El ejemplo discurre en un contexto diverso del mío, discurre en el contexto de la Iglesia Católica. Tenemos un sacerdote, un sacerdote verdadero, un hombre que de verdad tiene fe. Tiene fe en Dios y tiene fe en que el arrepentimiento es posible. Tiene fe en la teshuva, tiene fe en la confesión de los pecados y en el reparar lo que ellos han significado, incluso retroactivamente. El que está frente a él, dentro de la película, es El Padrino, parte 3. Es nada menos que el mafioso más grande del mundo, Michael Corleone. Él está ahí en un proceso de intentar reconvertirse, en un proceso de volver atrás y reparar una vida entera de iniquidades basadas en un código de valores que ahora sabe falso. Mirad lo que ocurre. Mire esta piedra. Ha estado dentro del agua durante mucho tiempo, pero el agua no la ha penetrado. Mire, totalmente seca. Lo mismo ha pasado con los hombres en Europa por siglos. Han estado rodeados de cristianismo, pero Cristo no los ha penetrado. Cristo no vive dentro de ellos. ¿Qué le pasa? Entonces, claro está, Don Corleone se sofoca y sufre un ataque diabético. Y es lo mínimo que le podía pasar, porque se da cuenta que están hablando de él. Y ahora, abstente de la palabra del Cristo que escuchaste ahí, y de las vestimentas idolátricas o católicas, y de todo eso, todo eso no importa. Hay que ir abajo, al tejido semántico que está por debajo de esa multiplicidad y variedad enorme. El sacerdote está hablando de que podemos, de que podemos cambiar hacia atrás. Está intentando convencerlo, dentro de la trama de la película, de que se confiese por primera vez en más de 30 años, de que confiese sus pecados, de que los saque de adentro de su corazón. Y le está mostrando que no importa cuánto la piedra haya estado adentro del agua, cuánto se haya empapado de oropeles y de premios y de vestimentas sagradas, y se haya vestido de hábitos y haya aprendido lenguajes que hablan de lo sagrado. Si eso no llegó a su corazón, no pasó nada, no hizo nada, no consiguió nada. Se quedó solamente con las iniquidades que basó en un código de valor, que decía que cierta forma muy distorsionada del honor, del honor de la familia, justificaba cualquier crimen. Salid del contexto y quedaos con la metáfora, con la estructura, con el dibujo. ¿Hasta qué punto estás de verdad dentro y estás permitiendo que permee en tu corazón todo aquello que tú mismo te crees, que estás recorriendo, que estás aprendiendo, que estás incorporando, que estás haciendo de ti? ¿Hasta qué punto todo eso de verdad te está modificando y te está haciendo crecer? ¿Hasta qué punto te has vuelto capaz de, si te encontraras, ante el desafío de tener el candelabro, la menorá sagrada, encendida ocho días de corrido? Si supieras que eso es un componente fundamental de la reconexión entre los mundos que es tu responsabilidad conseguir, y tuvieras solamente aceite para un día, tú también te animarías a poner todo el aceite para iluminar con todo ese candelabro hoy, con fe plena, en que si hoy haces lo que hay que hacer, también mañana te será dado a hacer lo que hay que hacer. Secretos de Hanukkah. Gracias por acompañarme, Javerim. Shalom. Gracias. Gracias.